¡Buen día a todos! El gusto de saludarlos. Hola, aquí estamos en el microestadio de Canal 12 con este público maravilloso, con ustedes detrás de la pantalla, con este clásico en los domingos que es el fútbol. ¿Cómo estás, Piazzi? Roberto Prato, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué elegancia, Piazzi? Sí, metimos ahí un detallito. Muy bien, muy bien. Los asesorios de imágenes me dijeron que quedaba bien. Bueno, si ellos lo dicen, son los que saben. Así que estamos acá para vivir una jornada futbolística con tres partidos. ¡Qué clima que tenemos! Muy lindo. El de arriba y el de la gente. Los dos, los dos. Sí, sí. Está lindo, está agradable para jugar al fútbol, está hermoso. Un poquito mojada la cancha, pero los chicos no ven el momento de salir al campo de juego. Están esperando los chicos del Corazón de María y de nuestra señora del Valle, que será el primer partido que tendremos hoy. Para conocer un poco más de ellos, nos vamos a los sectores bajos. Allí están Axel Bicic, también Carolina Araos. ¡Hola, chicos! ¡Hola, Damián! ¡Hola, Roberto! ¡Hola, Caro! Muy buenos días para ustedes que están del otro lado. Bienvenidos a un nuevo programa de fútbol infantil que hoy promete todo. ¡Caro, ¿cómo estás? Hola, Axel, bienvenidos a todos. Y sí, un gran partido tenemos por delante porque juega el primer partido, ¿no? El Corazón de María contra... Nuestra señora del Valle. Un partido muy prometedor. Miren lo que es el clima. La cancha está muy rápida. Hoy los chicos van a intentar jugar por abajo y están muy ansiosos de que se venga el partido. Entonces, no esperamos más y presentamos a los equipos. ¡Dale, Damián! ¡Que se vengan! ¡Nos seguimos a la cancha! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Qué lindo vernos ahí abajo! Señoras y señores, el arco del triunfo que se abra la puerta para ir a jugar. ¡Que se vengan al terreno de juego! ¿Cómo le va, señor árbitro? Los pibes que saltan al terreno de juego. ¡Santí, Santí, Santí, Santí! ¡Hermoso! No quisiera estar en otro lugar que no sea este. Casaca Blanca, dibujos rojos y amarillos. Pantalón y medias color sangre para el corazón de María que se conmueve del otro lado con un celeste, con una B azulada como la de Vélez, pero en otros colores para nuestra señora del Valle. Ahí están, con pantalón y medias negras. Realmente es espectacular el marco. Realmente estamos conmovidos en el canal con esta propuesta del fútbol infantil. ¿Qué pasó? ¿Subió la escalera? Luis Jaime es el delegado. Emanuel Jaime, Santiago Cuarantel y los técnicos. Atención, porque el corazón de María tiene estos seis titulares. Uno, tome aire. Ángel Miro. Cuatro, Luciano Álvarez. Diecisiete, Benjamín Bebolo. Once, Agustín Bustos. Diez, Jerónimo Marocci. Nueve, Camilo Martín. Del otro lado, nuestra señora del Valle. Tiene a Carlos Petroni como delegado, a Calzaico como técnico. Y estos seis han pedido. Veintitrés, Enzo Chialba. Siete, Conrado Ríos. Tres, Álvaro Villalobos. Diez, Jerónimo Petroni. Once, Francisco Quinteros. Ocho, Mateo López. Todo está dispuesto. Está por arrancar el partido antes. Autoridad del encuentro. Es el señor Tiago El Tamirano, que pertenece a la Asociación Deportiva de Árbitros de Córdoba. Señoras y señores, ya tiene el ok de la televisión. No juegan porque está la tele ahí. Estaba por arrancar. Claro. El señor de la mochilita. ¿Usted se demoró? Sí, la tele. Siempre son así los de la televisión. No arrancan, no arrancan. Ahora sí. Se enseña el árbitro. Ya está moviéndose la pelota. Villalobos que quería reponer de manos. Se le escapaba la pelota, por eso el árbitro. Indica que va a hacer la reposición nuevamente. Muy bien. El árbitro del encuentro que se llama Tiago El Tamirano, que es muy jovencito de edad, ¿no? Recordemos que son árbitros de... ¿A quiénes representan? A la Asociación Deportiva de Árbitros de Córdoba. Y Tiago tiene 16 años. ¿En serio me decís? Tan solo 16. El año pasado con 15 comenzó a estudiar esta carrera. Bueno. Villalobos para reponer de manos. Lo hace Álvaro. Quería, pero no se podía juntar. En la mitad de la cancha con Jerónimo Petroni. Chabustos. Juega de manos. En la mitad de la cancha gana el equipo de Carl Saico. Siempre tienen propuestas interesantes los equipos de Carl Saico. Sí. Digo, tratan de respetar la pelota, ¿no? Sí, también los del corazón de María, ¿no? Pero un distintivo de Carl Saico tratando de educar a los pibes, poniendo la pelota al piso, priorizando la pelota, el buen juego y también la cordialidad con el rival. Se va a venir a reposición de manos. Quintero que quiere girar. Se apoya por aquel lado en Conrado Ríos. La pelota cruzada. Pasó todo el frente del arco de Ángel Miró. Justamente él miraba cómo la pelota cruzaba por el frente. Claro, claro. La salida será para el corazón de María, que tiene, claro, estos suplentes. Mateo Cerrubetti, Benjamín Ádamo, Bruno Romero, Ignacio Ortiz y Alejo Herrera. En la mitad de la cancha, este es Mateo López. La perdía, la punteaba hacia delante Barocchi. Verónimo que no podía porque salía la marcación, la presión rápida oficciante de Nuestra Señora del Valle. ¿Quién es el tercer equipo en este grupo? El tercer equipo es el grupo D y estamos hablando de Villa Eucarística. Bien, muchas gracias. Recordemos que este es el corazón de María Rojo, ¿no? Sí, el corazón de María Rojo, Nuestra Señora del Valle y Villa Eucarística forman el grupo D de Capital. ¿El otro corazón de María con qué color se identifica? Amarillo. Si hay un penal, ¿quién lo pasa? Ah, bueno, también se puso en pregunto. Se va a venir el lateral de Agustín Bustos. El colo que lo va a meter sobre el área. Se toca la cabeza, hace señas. Vení, buscame a mí. A Bébolo, atención, cabezazo arriba, rozando por allí, está el disparo. Había una falta, había una falta, había una falta. Sí, 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 sí. Había una infracción, salida para el Arcarito en Xochialba. Tengo tiempo ahora sí para conocer sustitutos de Nuestra Señora del Valle. Jerónimo Ludueña, Facundo Almeida, Pedro Fiorenza, Ernesto Cabrerizo, Bautista Buteler y Pedro Marín. Saldrán jugando desde el fondo. Bien. Ay, le picó. Está rápida la cancha, lo dijo en la presentación, ¿no? Sí, claro. Claro, claro. Está mojada, está muy rápido el terreno y tiene un pasto muy tupido, entonces permite que la pelota se deslice más que picar, ¿no? No, pero no está escupido el pasto. No, no, tupido. Ah, ah, tupido. Quiere que le... Le podría agregar un par de letras y le diría otra cosa. Bueno. Salcará el Arcarito Ángel Miró. Es, es, es así. Trata de girar, trata de enganchar con el cuerpo Marocchi. Falta, sí, señor. Cruzaba el cuerpo con infracción el pibe Conrado Ríos. Uh, qué pelota parada, ¿eh? Qué pelota parada que tiene en conjunto el corazón de María. Se han tranquilizado en las tribunas. Estaban exultantes los hinchas. Siempre el corazón de María metiéndole un colorido a las tribunas realmente espectacular. Y del otro lado, mirá. Mirá todos los globos. Mirá toda la gente que vino con Nuestra Señora del Valle. Impresionante. Impresionante la previa. Se va a venir el disparo. Atención. ¡Bébolol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de corazón de María! El Benja, sí, Benjamín. ¡Bébolol! ¡Te dije! ¡Te dije! Tenía una pelota parada bárbara. Bébolol le dio fuerte al arco. Chialba no pudo. Y apareció el balón inflando la red para que el corazón de María empiece a latir más fuerte. Con el gol de Benja. ¡Bébolol! Corazón de María a uno. Nuestra Señora del Valle 0. Violentísimo remate arriba a la derecha del arquero que alcanzó a tocar pero no pudo desviar. No pudo sacarla. Una pelota que se le metía en el ángulo. Terminó allí, en ese lugar del arco para establecer la primera diferencia. Festeja todo el banco de suplentes. Los técnicos festeja la tribuna porque abrió el marcador el corazón de María. Y por este lado todo es alegría. Muy bien Carolina Araos apretando en toda la cancha contándonos sensaciones abajo del otro lado me imagino. Cara de frustración porque el equipo estaba tratando de asociarse con la pelota ¿no? Así es y las palabras inmediatamente luego del gol fue de Carl Saico fue siguen así, siguen así. Le pidió a Petrón y que agarre la posesión. Falta, falta de bebo lo que se lo llevó por encima y que está pidiendo disculpas. Juegos rápido, juegos rápido y lo agarra en contramano. Atención Mateo López, 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 López. Tapó el arquero en dos cuotas, tapó el arquero en dos cuotas, Ángel miró. Yo miraba como la pelota la había tapado con las manos, luego corrigió. Más de un corazón casi se para allá al frente. Y él también miró porque no encontraba la pelota. Se dio vuelta y estaba casi en las manos. Bueno, qué mano a mano, qué rápido que jugaron Prato. Sí, se sorprendieron a todos mientras estábamos viendo a los dos pibes que estaban en el piso. Mientras ellos se levantaban, los chicos rápidos, vivos. Salieron y establecieron ese contragolpe que casi terminó un gol. Bien, cubría con el cuerpo Beboló. La pelota se iba por un costado, por eso habrá reposición para el conjunto que tiene a Conrado Ríos. Ahí está Ríos, picaba la pelota. Gana el córner, para mí fue córner. Sí, bien, bien, López. Inteligente, le hizo rebotar en el rival. Habrá tiro de esquina para el conjunto de Nuestra Señora del Valle. Me da la sensación, van seis minutos, que estamos en presencia de un muy lindo partido, Prato. Sí, sí, me parece lo mismo. Juegan los dos muy parecidos y con las mismas intenciones. Y ya Lobos para jugar. Atención, que al centro lo va a hacer Álvaro. La pinchaba. Al segundo palo, un poquito alta, no llegaba Francisco Quinteros. Por eso hay reposición de vanos por este lado y lo va a hacer Luciano Álvarez. Ya se adelantó demasiado. Es una cancha chica, sigue adelantándose. La termina sacando de la cancha, eh. Luciano Álvarez. Te vuelve de cabeza Quinteros. Habrá otra reposición de vanos para el conjunto del corazón de María. Estamos viviendo el fútbol infantil por la pantalla de Canal 12. Gracias a todos por sumarse. Gracias por los mensajes de aliento. Atención. Cabezazo para rechazar de Jerónimo Petroni. Sí, Petroni. Quería con López. Se junta por aquel lado con Ríos. Otra vez con López. No la pudo ganar porque Bébolo, el autor del único gol que tiene el partido, la punteaba hacia adelante. Corre Marocci. Se resbalaba y caía. Pero la saca por un costado Villalobos. Está complicada acá, está complicada. Lateral. Pero a los chicos les gusta jugar estas condiciones, ¿no? A uno cuando era chico también. ¡Cabezazo! ¡El Benja! ¡Gol! ¡Gol del corazón de María! ¡Ve! ¡Bolo! La pelota vino sobre el área y Benjamín Bébolo apareció con toda la frente para empujar el balón a la Ré. Nada pudo hacer en Sochialba. Y ahora, y ahora, el corazón de María gana 2 a 0. ¡Uy! Se perdió el tercero. ¡Bébolo! ¡Otra vez! ¡Bébolo! Apareció solo en el área. Apareció solo, se elevó, la clavó arriba al ángulo. Gran gesto técnico del 17. Segundo en lo personal. Segundo de su equipo para tranquilizar. Se va a venir el centro. Razante abre las piernas. ¡Bébolo! ¡Bien el arquero! ¡Bien Enzo! ¡Tremenda la tapada de Chialba! ¡Otra vez pelota el córner! ¡Plato! En cada una de las pelotas detenidas aparece siempre solo Bébolo. Se toca la cabeza, se seña jugada. ¡Marocci! Chialba que sacaba. El colo que no pudo. Trata de cubrir esa pelota a Jeronimo Petroni. Y se va a venir con Quinteros. ¡Quinteros! ¿Estaba la pelota en Bébolo? Está en todos lados, Bébolo. Apretamos en toda la cancha. ¡Caro está el aire! Ya están pensando en alguna modificación porque hizo sus movimientos precompetitivos Benjamín Ádamo. Bueno, chocaron un poquito las cabezas allí cuando impulsaba la pelota hacia atrás. El pibe Francisco Quinteros. No, era el 10. Jeronimo Petroni. ¿Están bien los dos? Sí. Están bien. ¿Saldrá jugando? Ángel Miró. También hay movimientos del lado del banco de nuestra señora Revalle, Axel. Así es, Damián. Se prepara Pedro Marín. El minuto vendrá a cancha. Saca por un costado Agustín Bustos. Esto es cambio de clima, Prato. La garganta. Pica. Lateral que vendrá al vértice del área. Se va a armar la contra porque pica el colo. El gringo. El gringo Martín también. Cuando refiero a Martín, estoy hablando de Camilo Martín. El chico sin apellido, Prato. ¿Cómo que no? Si tiene apellido. ¿Camilo Martín? Martín Camilo. ¿Cuál es el apellido? ¿Camilo o Martín? Martín. El chico sin apellido. Martín es un nombre, Prato. Y un apellido. ¿Un nombre propio? No. Miro. De cabeza devuelve Petroni. Impulsaba Álvarez hacia adelante. Bien Chialba. Saca fuerte el arquerito. Casi a la mitad de la cancha. Se molestaban entre Petroni y Quinteros. Por eso el lateral que corresponde a la formación de Jaime. O se lo verás. ¿Se vendrá un cambio, Karol? Así es. Va a salir con la casaca número 11, Agustín Bustos. Y va a ingresar con la 7, Benjamín Ádamo. Bueno. Ya está tomando una nota. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿10 minutos? Se ha pasado rápido porque está lindo el partido. Sí, sí, está muy bien entretenido. Toma. Vamos el cambio del otro lado. Se retira Mateo López. Ingresa Nuestra Señora del Valle con la 15, Pedro Marín. Bueno. Muchas gracias. Está fresca la mañana, chicos. No está lloviendo, ¿no? No, no, no. No está lloviendo. Amagó, te digo. ¿No saben qué bien que la estamos pasando con Prato aquí en la cabina? Sí, veo, veo. La cabina de la gente de Práctic. Están en mangas cortas casi. Tenemos un paraguas cerca por acá, por las dudas. Prato, bajale un poquito la temperatura al aire. Dale. En 25 me está pegando. Nos pongamos un buzo, ahorremos energía. Pero como decía Quique, nosotros acá tenemos el calor de la gente, de la hinchada, que está alentando todo el tiempo. Muy bien. Nosotros tenemos el calor del aire acondicionado. No importa. Vemos la gente, ¿eh? Como canta. Frío calor. Camilo Martín, que luchaba. De cabeza, Bébolo. Quería hacia adelante Petroni. El balón dividido. La ganaba Bébolo, que por ahora es el autor de los dos goles. Marcan la victoria parcial del corazón de María. Recordemos que estamos jugando la zona D de Córdoba Capital. Sacaba Álvarez. Recordemos que clasifican en Capital los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros. Bueno. Así que es importante los goles a favor y en contra. Centro que viene Quinteros. Ahí está el descuento. No alcanzamos a sacar a media. Y complementa Martín. Y el árbitro dice que hubo infracción en ataque, ¿no? Sí, falta un ataque. De acá para allá, infracción de Jerónimo Petroni. La salida será para Ángel Miró. ¿Es recomendable que un arquero, vos que has sido arquero profesional, Prato? Profesional, no. En el Recreativo Lénense. No, no, profesional. ¿No tenías contrato? No, no. Ah, pensé que tenías contrato. Bueno, no, entonces no te pregunto. No, no, no pregunto. ¿Es conveniente que un arquero se ponga una ropa tan distintiva? ¿O es mejor ponerse una ropa que no sea tan distintiva para que, digo, no sea referencia para los delanteros? ¿Qué pregunto? Yo le voy a decir una cosa. Sí. Si el arquero es bueno, puede atajar desnudo. No sería lo conveniente. No, no, no sería lo conveniente. Pero eso de la ropa, deja. Benjamín Béboló. Yo digo para referencia del nuevo. ¿Pero qué referencia? O sea, el tipo levanta la cabeza y ve ahí, sai, que ahí está el arco. Claro, pero por ahí le pega el pateo donde está el arquero. Bueno, está bien. Yo quise hacer una pregunta. Está bien, está bien, está bien. Pedro Marín. Rebotaba la pelota en el 15 en última instancia. Bien Álvarez, cerrando. La salida es para Ángel, miró. Cuando empezó esta moda de los botines de colores, algunos comentaristas decían lo mismo. Dicen, no, porque el defensor te da referencia. ¿Qué referencia? Si vos sos un buen delantero, lo tenés que dejar parado al defensor. Con botines amarillos, azules o negros. Cuando yo jugaba con los sacachispas en Chofre Norte. Usted disimulaba con los sacachispas. Yo tapaba el botoncito blanco, viste, que va a la altura del tobillo. Sí. Para no dar referencia a los delanteros. Petroni, ¿qué quería? Lo mismo me dejaban parado. ¿Vio? Benjamín Bébolo, Alaria, Ádamo, el recién ingresado, que ese otro Benjamín. Muchos Benjamín. Atención lateral. Se caía Jerónimo Marocci. Después la prueba hacia el arco. La salida será para Enzo Chialpa. Le voy a decir una sola cosa. Pregúntele a Messi o a Cristiano Ronaldo si le molestan los arqueros con ropa flúor. Porque, pobre, no han podido hacer goles, ¿no? Y a Mbappé también. Claro, le han hecho goles a los arqueros vestidos de la forma que usted se imagina. ¿No se fue? No se ve cansado de ir. No se ve que no. Se tiene que ir toda la pelota. Claro. Tiene que transponer totalmente la línea. Lateral para Marocci. El balón se pierde por un costado. Hoy, ¿qué es? Domingo, ¿no? Domingo 29. Sí. Domingo 29 de mayo. Estamos cerrando el mes de mayo. Ya metiéndonos en el sexto mes del año. Qué barba. ¿Le entró al locro el miércoles? Sí, comí un locro. Sí, comidas tradicionales. Una imanadita de arra. Oh, cariño. ¿Cómo le fue el 25, chicos? ¿Caro? Muy bien, muy bien, disfrutando el feriado. Sí. ¿A usted le gusta el locro? Me gusta. Me empezó a gustar de grande. De chica, no. Decía que no me gustaba sin probarlo, ¿viste? Lo que pasa. Claro. Capricho. Petroni pegaba en la barrera, pelota que va al lateral. ¿Comiste el locro, Axel? Sí, por supuesto. El locro con la salsita esa. Claro, esa picante. La picante. Sí, qué rico. Qué rico. Se viene el centro. Bueno, como que está un poco el tiempo fresco, hay que comer esas comidas pulsudas. Claro. ¡Quintero! ¡Palo! Pegó en el palo el tiro de Quintero. La miraba el arquero. La verdad que se vaya 2 a 0 arriba el corazón de María, se van a enojar con lo que voy a decir. Es un poquito exagerado. Sí, es exagerado. Hubo una mínima diferencia, pero no de dos goles. Fundamentalmente porque fue más preciso en la definición. Ádamo que quería. Bien, en su chialba. Está activo el arquerito del 23. Hay un lateral que corresponde al corazón de María. Tenemos tiempo cumplido. Se va a venir la reposición de manos de Marocchi. Jerónimo le dice, vayan para allá. Mira, chialba. Se defiende como puede. Nuestra señora del Valle. Arriba. La sacaban a medias. El disparo fuera. Se agarraba la cabeza el pibe Benjamín Ádamo. Será la última imagen del primer tiempo. Ya va a sacar en su chialba. Se lleva el silbato a la boca. Sí, señor. El árbitro del encuentro, Tiago Altamirano. Se termina la primera etapa todavía, ¿no? Le da un poquito más. Atención. Probando el arco. Petroni. Ahora sí. Se ha terminado la primera etapa. Se van al descanso. A limpiar conceptos en la cabeza. Por ahora, Corazón de María con dos goles de Bébolo. Le gana a nuestro señor del Valle. Dos a cero. Pausa. Ya volvemos por el 12. Volvemos por la pantalla de Canal 12. Aquí está Roberto Prato comentando. Está ganando dos a cero el equipo del Corazón de María. Decíamos en el transcurso de la primera etapa, quizás exagerado en el resultado. Pero es el premio a la eficacia, a la profundidad de un equipo que fue justamente el más punzante de los dos, el que entendió cómo llegar al arco, cómo desplazarse en el terreno para llegar con profundidad. Allí estuvo la diferencia. En lo colectivo fueron bastante parejos. Gracias, Roberto. Excelente. Veo que eras nuevas, Caro, en la formación blanca. Sí, porque hubo dos modificaciones. Salió Martín con la 9, Camilo Martín, e ingresó con la número 8, Bruno Romero. Y también salió Álvarez con la número 4, Luciano Álvarez. E ingresó Ortiz con la 16. Muchas gracias. Nuestra señora del Valle tiene variantes. Por el momento no, continúan los mismos seis que terminó el primer tiempo. Francisco Quinteros para entrarle, dos en la barrera. A ver, Quinteros. Notable, sensacional, el disparo de Quinteros. Espectacular. La respuesta de Ángel Miró, que la tiró al córner. Qué fácil la hizo el arquero, un remate muy complicado. Quiere Marín por el segundo palo, saca con los puños el arquero. Bien firme estaba Miró, quiso tirar la contra, pero aparecía Villalobos. La mata contra la línea, están habilitados todos. Petroni que quiere, Villalba que no puede. Cerraba Benjamín Ádamo. También Ortiz da buena mano. Atención. Ha salido con todo el conjunto de nuestra señora del Valle. Quinteros. Ay, 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 qué cerquita que estuvo, Proto. Y te diría que es el momento para descontar, para meterse en partido, para poner nervioso al rival, que no la pasa bien en los últimos minutos. Ignacio Ortiz, perforando el esquema defensivo, corre y corre, Bruno Romero. Gana este córner. Chiquitito Romero, ¿no? Claro, y rapidito, como para jugar de contra, ¿no? ¿Será categoría 2011? Levanta las manos para indicar jugada Marocci. A ver qué hace el pibe Marocci, Jerónimo. La pinchaba sobre el primer palo, sacaba el otro Jerónimo, Petroni. El partido está 2 a 0, con dos goles de Bébolo, o Bébolo. Lateral, Bébolo, sí, Bébolo. Bébolo, con acento en la E. Antes de empezar el partido, me dijo. Bien. Ah, se va. Mira, me dice, mira, yo soy Benjamín Bébolo, con acento en la E. Ah, bien, 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 bien. Decirle al relator que no me va a decir Bébolo. ¿Qué hizo Piazzi lo primero? No, porque acá en la planilla no está el acento, son todas mayúsculas. Y por eso estaba en la duda, ¿viste? Bé, Bébolo. Mirá cómo me dice, Bébolo. Bé, Bébolo, cómo me dice. Salí jugando Ángel. Lo va a jugar, miró. Ahí está bajando el padre. Bébolo, listo. Arriba, miró. Trata de pelear por esa pelota. Villalobos. Lucha constantemente, Álvaro. Ya saldrá jugando el arcadito Enzo Chialba. ¿Cómo le va, señor Pedrosa, bien? Ha llegado uno de los integrantes del Club de Empleados de Canal 12. Recordemos que es una realización del Club de Empleados de Canal 12, el fútbol infantil. Estamos por la pantalla de Canal 12. Acá, hermoso, ¿eh? Venga, jefe, usted. Acá, acá. Poco más de tres minutos. Me invitamos. Poco más de tres minutos. Ádamo que reacomoda la pelota. Para entrarle con pierna derecha. Son dos los que están en la barrera. Uno va a cada palo. Observa, trata de espiar un poquito. Enzo Chialba. Se va a venir el disparo de Ádamo. ¡Ádamo! Lindo tiro, ¿eh? Con buena rosca, Prato. La salida será para el arquero Enzo Chialba. Apenas por encima del travesaño. Buen remate. Se limita el equipo del Cora a esperar, a contragolpear, a tratar de sacar ventaja de ese tipo de pelotas detenidas. Juega un partido por ahora tranquilo. Villalobos que ganaba. Se caía Jerónimo. No podía dominarla, por eso Bébolo saca hacia el costado con Marocchi. Marocchi, ¿qué quiere? Se le alcanza a robar a medias ríos. Pega en Marin, ¿eh? La última vez pega en Marin. Sí, sí, sí. Muy bien el árbitro, ¿eh? Sí. Fue una jugada lejos y media cubierta. Muy bien el pibe Tiago Altamirano. Apenas 16 años. El árbitro le encuentro. Marocchi. Muy bien. Muy bien el árbitro, sí. Entra jugó en cualquier momento, pide en el cambio y lo mete en el árbitro. Sí, claro. Saca Chialba. La mitad de terreno quería Romero. Gana con Ortiz. Ortiz que prueba. Balón desviado. La salida será para Chialba. Apretamos en toda la cancha. Se vienen cambios en el equipo de Saico. Así es. Por el lado de nuestra señora El Valle ingresa con el número 9 Bautista Buteler y con la número 4 Facundo Almeida. Se retiran Pedro Marín, el 15, y se retira con la 3 Álvaro Villalobos. Me dijiste, el 9, ¿cómo es el nombre de Buteler? El 9 se llama Bautista y el número 4 es Facundo Almeida. Bien. Por el lado, Caro, tuyo, todo tranquilo, ¿no? Sí, con tranquilidad. Hablan entre ellos algunas indicaciones para Ignacio Ortiz que cuando sale Bébolo vuelva para atrás. Marocci, ¿qué quiere? Jerónimo. Chialba. Chialba. Enzo Chialba. Sale jugando rápido. Quiere tirar la contra con Quinteros. La pelota pica y se va hacia el costado. Se aplacó un poco aquel inicio en el que vimos aún nuestra señora El Valle atacar permanentemente. Fueron apenas dos minutos en los que estableció una supremacía llevándose por delante al rival y ahora el partido se emparejó de nuevo, ¿no? Le voló con Marocci. Quiso filtrar el pase para Ádamo. Salió un poquito largo, por eso llegaba Chialba. Allí está. Ganando bien Buteler. Se viene Buteler. Centro. Aparecía Marocci. Es un equipo muy solidario, ¿eh? Sí, y muy solidario. Ahora, va todo hacia adelante, retroceden todos dando una mano. No lo encontrás mal parado nunca. Cuánta gente en el predio, ¿eh? Mirá la cantidad de gente que hay. Muy bien, muy bien. Después me contás quién sigue. Sí, claro, cómo no. En los tres partidos que tenemos para hoy. Petroni. Jerónimo que le abrió Quinteros. ¡Está! Bévolo. No solamente hace goles, Bévolo. También los impide. Se va a venir el centro. Trata de meter tres dedos. Ah, bueno, la pisó adentro del área. Es tremendo. La pisó adentro del área. Ortiz la terminó sacando. Chialba la mete otra vez a zona de fuego. La deja escapar. Bévolo. La cubre bien con el cuerpo. La salida es para Ángel Miró. La salida será para el arquerito del Cora. El partido 2 a 0. Pratito. ¿Quiénes juegan a continuación? En un ratito la vuelta de Altagracia frente a De Anfunes. Y finalmente Río tercero con Calchín. Los tres partidos que tendremos en la jornada de hoy. ¡Marocci! Una muy buena jugada por izquierda. La pisó Ortiz y se caía. La saca como puede por ese lado Conrado Ríos. El lateral es para el Cora, que va a meter un cambio. Así es. Ingresó con la número 7, Benjamín Ádamo. Y se retiró Martín con la número 9, Camilo Martín. Bien. Ingresó Martín, que ya está en el área. ¡Atención, Martín! La saca Chialba. No entró. Dice el árbitro que siga. Sacan hacia adelante. Tremendo. Explicalo vos, Pratito. Tremendo. Un cachetazo del arquero como última instancia para sacar una pelota que se metía. Estuvo ahí el Cora de volver a convertir. La pasó mal nuestra señora del Valle que todavía está vivo. Está en partido, ¿eh? Lateral de Conrado. Quería Ríos. Butler marcaba Jerónimo Marocci. Mientras la diferencia sea de dos, estará en partido el equipo de nuestra señora del Valle que va a buscar por el descuento. Tiene Petroni. No encuentra a nadie de frente. Ahora sí es Ríos. Ríos que le mete. Está Quintero. El arquero. Tapó el arquero. No terminó golpeando. Me parece que cobró penal. Sí, me parece que sí. Me parece que cobró penal. Lo golpea. Sí, sí, sí. Penal, 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 penal. Penal, penal, penal. Penal para nuestra señora del Valle. Le alcanzó a sacar el arquero que terminó impactándolo porque no lo vio Quinteros ahí que quería llaparla de cabeza y le termina sin querer pegando con el golpe de puño. Sí, claro. Es más, se termina golpeando el puño, el arquerito, que ahí está sufriendo el dolor. Pero sí, fue... ¿Y encima con este frío? No, no fue la intención de golpear al rival, pero lo termina impactando y está muy bien el árbitro cobrando el penal. ¿Se recuperó Quinteros? ¿Está bien, Quinteros? Sí. ¡Oh, qué momento para el descuento! No quiere Petroni, ¿eh? Che, ¿está bien de la mano el arquerito Miró? Porque se está tomando el puño. Sí, sí. Ya está bien, ya está bien. Ya está bien. Miró plantado. Frente a él está el pibe Jerónimo Petroni. Está muy cerca, ¿no? Petroni para descontar. ¡Pretroni! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol para Nuestra Señora del Valle! ¡Lo hizo Jerónimo Petroni de penal! ¡Lo tapó con las manos! Está sentido el arquero, ¿eh? Está sentido el arquero. Sí, está dolorido. Está sentido, Ángel Miró. Paralo el partido porque está sentido el arquero. El árbitro no alcanza a darse cuenta. Hay que parar el partido porque el arquero está sentido. Hace rato que está agarrándose la mano. Que lo atienda la gente de familia en el que habito. Sí, está sentido. Para colmo le entró fortísimo Petroni. Perdón porque interrumpí el grito de gol. Pero le entró fortísimo el 10. Y le venció la mano. Claro. Y otra vez, otra vez. Otra vez la mano golpeada con la que termina impactando al rival. Me parece que... Pide el cambio, ¿eh? Sí, sí. Pide el cambio. Descuenta el Valle. Y este ha sido una de las figuras del partido, ¿eh? Qué momento de partido. Creo que dice, no quiero salir. Qué momento de partido, ¿eh? Bueno, a ver. El descuento, el cambio de arquero. Y nuestra señora del Valle que va a ir a buscarlo hasta el final, ¿eh? No quería salir, no quería salir. Bueno, pero que lo atiendan. Que lo atiendan y si se pone bien, seguramente puede llegar a volver. Se está cambiando quién. ¿Quién es el que ingresa? Mateo Cervetti. Bueno. Mateo Cervetti que va al arco. Estaba sentido ya en la jugada del penal. Bien, bien Cervetti. Bien Cervetti. Sale jugando Cervetti. La tira hacia adelante. Ríos que devuelve. Quinteros que quiere. Sacaba como podía Bruno Romero. Listo. Partido se armó, ¿eh? Claro, usted que sabe. En instituto jugaba Cervetti, ¿no? El padre de Mateo. Ah, ese es el papá. Ah, mirá. Mirá. Ah, mirá vos. También arquero. Claro. Arquero y ahora actual entrenador de arqueros del plantel profesional. Muy bien. Ah, mirá vos. Me parece. Qué bueno. El apellido era el mismo y era... Viste que los chicos... Romero. Viste que coincide mucho con jugadores de instituto que han pasado por el corazón de María. Sí. No sé por qué, pero lo hemos vivido con los Klimovic, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Pero pasa muy seguido, ¿sí? Se viene la contra. Atención. Corre con ella. Bautista Buteler. Centro para Quinteros. Se la tocó justo. Entró muy bien Buteler, chicos. Se la tocó justo el número 8. Muy bien Buteler. Ganan este córner. Romero le sacó el gol a Quinteros, ¿eh? A ver qué hace Cervetti. Lo están atendiendo. Miró. Centro atrás. Trata de trabar Bébolo. La pelota queda para ahí para Petroni. ¡Uh, uh, uh, uh! Se estaba el empate. ¿Cómo está Miró? ¿Cómo está Miró? Ahí está. Lo tenés cerquita, Axel. Bueno, ya le está preguntando. Marocci. Se dobló el dedo. No era la muñeca del dedo, pero ya está bien. Bueno. No quería salir, me dijo. Marocci, Marocci, Marocci. Por el medio, Martín Marocci. ¡Gol! ¡Gol! De corazón de María, lo hizo Jerónimo. Jerónimo. Marocci. Arranca o no arranca. Siempre arranca con batería Marocci. Marocci para mandar el balón a la red. Pone el corazón. 3 a 1 arriba. Un golazo por la izquierda. Se desplazó Marocci, que la clavó con un remate cruzado. En el peor momento del partido, para el corazón de María, que veía cómo el equipo contrario se le venía encima de contra lo liquida. Mucha alegría acá en el banco de suplentes. Los directores técnicos, la tribuna que explota. ¡Tapa el arquero! Tratan de sacar. Bueno, es parecido, es parecido. Es parecido. Saldrá jugando el conjunto del corazón de María en el mejor momento. Cuando Marocci buscaba el empate. Qué letal que es en la contra del corazón de María. Tremendo. Qué corrida. Y por el medio estaba Martín. O sea, era el tiro al arco o el centro. De todos modos, la definición fue excelente. Cruzado, remate, como marcan los libros. En gancho Ortiz, sale jugando Ignacio. Probaban hacia el arco, le deja correr el arquerito. Servetti, él saldrá jugando. ¿Cuánto tenemos en el tiempo? ¡Uh, 13 minutos! Sí, sí. Elegir, figura, figura, figura. Caro, ¿tenés tus figuras? Eh, por el cora lo tengo claro. A ver. Voy a elegir a Benjamín Bébolo. Se viene Martín. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del corazón de María! El chico sin apellido. Apareció Camilo. Apareció Camilo para cantar el gol. Camilo Martín. Y ahora el corazón de María gana 4 a 1. ¡Qué buena definición del 9! Inclinó su cuerpo para darle de esa manera. La puso en el palo más lejano al arquero que iba hacia el otro lado. Definición de delantero para el 9 que solo hace que se estiren las diferencias en un momento en que parece liquidado el juego. ¿Me das la otra figura? ¿Yo? Sí, sí, sí. ¿Sigo yo? Sí, sí, sí. A ver, aguárdame un momento y ya te lo digo. Dale, dale. Le pregunto a Axel. Figuras, Axel. Dale porque se nos termina el partido. Por el lado de Nuestra Señora El Valle me quedo con Petroni. Bien. Y por el lado del cora también Bébolo, pero quería destacar lo de Ignacio Ortiz. Bien, gracias. ¿Tus figuras, Pratito? Los 2-10. Petroni y Marocci. Bien. Me está faltando un voto de Caro sobre El Valle. Sí, a Jero. ¿Quién? Voy para Jerónimo. Jerónimo Patroni. Sí. Petroli. Petroli. Sí. Bueno, las figuras Benjamín Bébolo en el cora y Jerónimo Petroni en el valle. ¿Sí? Buteler, para entrarle ese balón, van a acomodar 13 la barrera. El tiempo se nos expira. Buteler, a ver el bute. A ver qué hace Bautista. El partido 4-1. Emocionante, emotivo. Lindo partido el que vimos. Buteler. Le pega el arco, la agarra muy abajo. La salida será para el arquerito Mateo Cervetti, que le tocó entrar en un momento complicado. Sí, sí, sí. Y resolvió bien, ¿eh? Sí, sí. Sale jugando desde el fondo. Bébolo. Sigo creyendo que el resultado es exagerado, ¿no? Sí, puede ser. 4-1. 4-1. Bueno. Exagerado. Hay diferencia, la hubo. No llegaba Ernesto Cabrerizzo. ¿Se terminó? Final. Sí. Tiago Altamirano dice que ha terminado un lindo partido. Ha ganado, ha debutado. El conjunto del corazón de María con el pie derecho. Con dos goles. De Benjamín Beboloque, su figura. Con otro de Marocci. Y la definición notable abajo de Camilo Martín. Corazón de María le ha ganado 4-1 al Valle. A Nuestra Señora del Valle que descontó de penales. Señoras y señores, ha terminado el partido. Y acá estamos con las grandes figuras de este partido. Por el lado de Nuestra Señora del Valle con Jerónimo Petroni. Y bueno, un partidazo en general. El resultado un poco bultó. Pero, ¿cómo lo viviste vos? Fue un partido difícil, pero la próxima se nos va a dar. Bueno, me dijeron que estuvieron entrenando mucho también. Pero, ¿cómo viste vos a tus compañeros? Sí, los vi metidos, pero podemos seguir aprendiendo. Hiciste un golazo, un bombazo de penal. ¿Soy el encargo de patear? ¿Te gusta patear los penales? Sí, o sea, no me da presión, pero me gusta patear. Bueno, mejor, mejor. Sirvió para, por lo menos, sumar un golcito más para el equipo. ¿A quién le quieren mandar un saludo por ser la figura y por el gol? A toda mi familia, que algunos están en la tribuna allá. Y a algunos que lo van a ver por la tele. Bueno, saludo a todos ellos, los que se están acompañando desde la casa o desde la tribuna. Caro, contanos vos, ¿con quién estás? Y estamos con Benjamín Bébolo, del Corazón de María. Benja, felicitaciones por el triunfo. Son la figura del partido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentiste? No, bien. Un poco nervioso al principio, pero salimos a salir. Y bueno, por suerte se lo hago un triunfo. ¿Y contento por el gol? Sí, sí, muy contento. ¿Te acuerdas cómo fue? Eh, primero un tiro libre y el segundo un lateral que me tomó el de cabeza. ¿Y sos encargado de tirar tiros libres, por ejemplo? No, 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 todos lo hacemos, todos. ¿Al equipo cómo lo viste? ¿Cómo se ha preparado para hoy? Eh, bien, mucho entrenamiento y salieron las cosas, practicamos las jugadas, así que muy contento. ¿Le querés mandar un saludo a alguien? Eh, a toda mi familia, a mi amigo y al hinchado. Y mientras venías para acá, también te dijeron, ¿vas a compartir? ¿Vas a compartir del premio que te vas a llevar ahora? Sí, sí, obvio, obvio. ¿Y qué se llevan, Axel? Claro, claro, porque las hamburguesas Beltrán que se llevan la figura son para compartir con los compañeros. Además, cada uno, eso sí, es un premio personal, son las medallas, gentileza, casa triunfo y todos los premios que darán Astro después. Con esto nos volvemos con los chicos para el próximo partido. Vamos.